Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché de Nokia G42 5G. Para esto tenemos que entrar en ajustes. Y ahora abrimos memoria. Y aquí podemos seleccionar caché del sistema. Pulsamos aumento y ya la limpieza se ha realizado. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!